Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad hablaremos de entamoeba histolítica parte 2. Así que si no se han dado una pasada por el primer video, les invito a que vayan y lo vean y luego se vengan a esta parte para que puedan comprender un poco de qué es lo que voy a hablar en este segundo video. Comencemos. Acá nos encontramos con un quiste tetranucleado de entamoeba histolítica, ¿Qué pudimos haberlo ingerido? Pues a través de alimentos o agua contaminada. Estos quistes van a pasar al nivel del intestino delgado y van a sufrir un proceso de desenquistamiento que va a dar origen a un metaquiste. Este metaquiste va a originar 8 pequeñas amebas que luego van a migrar a nivel del intestino grueso y van a sufrir un proceso de división asexual llamado fisión binaria y estando allá en el intestino grueso puede tomar tres vías. En primera instancia puede irse hacia el huésped e invadirlo o puede quedarse en el lumen intestinal sin invadir los tejidos o puede enquistarse nuevamente como se observa acá y puede salir de manera infecciosa o infectante al medio externo. Si se dan cuenta de algo, en esta primera parte podemos observar que de la línea hacia arriba estamos en el medio interno, de la línea hacia abajo obviamente pues en el medio externo y que la única forma infectante es la tercera. ¿Por qué? Porque el quiste es la forma de resistencia es la forma que va a permitir que otras personas puedan infectarse en cambio los trofosoítos inmediatamente al entrar en contacto con el medio externo van a ser destruidos, bien sea por cambios de temperatura, por cambios de pH esto deben tenerlo muy claro ¿Por qué? Porque nosotros nos contaminamos con los quistes por eso los pacientes que por lo general son asintomáticos que viven liberando quistes son los más peligrosos porque no presentan síntomas pero ellos son realmente personas infectantes que pueden ser potentes infectantes para las demás personas pues que están sanas. Hablemos un poco ahora de los mecanismos de patogenicidad son cuatro, son sumamente sencillos no se vayan a enredar por ellos en primera instancia tenemos la adhesión la adhesión como se ve representada acá vamos a observar todos los trofosoítos uniéndose a la capa mucosa pues del intestino grueso gracias a una proteína de adhesión llamada lectina esta es una de las proteínas más importantes porque ella es la que le va a permitir el primer paso al trofosoíto para comenzar su mecanismo de patogenicidad en segunda instancia vamos a tener la penetración de este trofosoíto desde la capa más superficial hasta una capa más profunda es aquí donde vemos que intervienen dos enzimas importantes llamadas colagenazas y proteazas el tercer paso es la formación de los ameboporos como podemos observar acá estos ameboporos son los que van a permitir la salida de ciertos iones que son muy importantes para el colonocito pero que al salir van a permitir pues que este colonocito muera y es lo que contribuye a la patogenicidad pues de esta amebopatógena y por último vamos a observar la multiplicación e invasión que es gracias a la hialuronidasa y a la gelatinasa es importante que ustedes conozcan que este trofosoíto imagínense que este fue uno de los primeritos que ingresó cuando él se destruye él va a liberar estas enzimas principalmente la hialuronidasa y es lo que va a permitir la formación de una úlcera en botón de camisa una úlcera realmente grande en su fondo pero en la entrada un poco más pequeña ¿por qué? porque esta enzima es la que va a permitir que se vayan destruyendo el tejido poco a poco principalmente de manera horizontal así y ya cuando la úlcera está pues un poco más avanzada va a crecer o va a migrar tanto de forma horizontal como de forma vertical entonces ya tenemos claro los cuatro mecanismos de patogenicidad adhesión, penetración, formación de la amebopora y la multiplicación e invasión ok acá podemos observar lo que les estaba diciendo en la entrada de la úlcera en botón de camisa en principio es un poco más pequeña y en su fondo realmente es más ancha ok nosotros nos encontramos con tres manifestaciones clínicas tres aspectos clínicos de la amebiasis podemos encontrar una disentería amebiana aguda en este caso el síntoma de presentación es la diarrea y esta diarrea está acompañada de moco y sangre pero tenemos que tener en consideración que no toda diarrea con moco y sangre es porque es amebiasis este trastorno realmente puede durar desde unos pocos días hasta algunas semanas y tenemos que tener en cuenta que por lo general durante esta etapa lo que la persona va a liberar son trofosoítos ¿por qué? porque tiene una diarrea muy acuosa una diarrea que es grave en cambio cuando nos encontramos con la amebiasis crónica y asintomática es totalmente distinta acá no vamos a encontrar tanto diarrea, diarrea, diarrea sino que vamos a encontrar pequeños espacios intermitentes donde va a haber estreñimiento va a ser algo muy curioso porque principalmente el paciente se va a sentir normal un momento va a tener diarrea luego después, ah normal, no tengo diarrea y es allí donde el paciente no va a eliminar trofosoítos sino que va a eliminar quistes esa es la segunda diferencia en la primera había diarrea con mojo y sangre en la segunda solo había diarrea con periodos de estreñimiento en la primera teníamos que el paciente eliminaba trofosoítos y en la segunda tenemos que el paciente elimina quistes y aquí en la amebiasis hepática podemos ver que se puede manifestar con dolor en el hipocondrio derecho fiebre de grado moderado al leve y pues por lo general se le realiza al paciente una aspiración del acceso hepático que eso más adelante les voy a mostrar qué es lo que sucede cómo es el acceso pero les puedo adelantar que el líquido que la persona pues le aspiran es especie de color castaño rojizo acá podemos observar como úlceras pero estas úlceras son un tanto leves no se observan tanto como en la úlcera en botón de camisa porque en principio si observamos úlceras pero son úlceras como estas úlceras un poco más sencillas superficiales del intestino grueso también acá está otra pero esta era la imagen a la que quería llegar en esta imagen podemos observar entamuevas histolíticas pero en la submucosa recuerden que en principio estaba la capa mucosa posterior a ella estaba la capa submucosa y por lo general acá podemos observar como pequeños espacios vacíos alrededor de los trofosoítos de entamuevas histolíticas esto es característico cuando en cortes histológicos usted observe entamuevas histolíticas con un aro como blanco alrededor un espacio blanquecino que no tiene nadie nada usted dice esto es entamueva histolítica claro tomando en consideración que también deben ver otras características no solamente esas pero esto es característico de una entamueva histolítica por otro lado acá vemos perfecta vemos una un trofosoíto de entamueva histolítica también en tejido acá vemos un micro acceso en la submucosa acá observamos la submucosa desde un poco un poco más cercano acá lo vemos un poco más de lejos y podemos observar el micro acceso a nivel pues de la submucosa y contiene un gran número de trofosoítos acá no los podemos contar son muchos son demasiados y aquí podemos ver es una cripta una cripta del intestino grueso y se utilizó la tinción de paz para poder observar todos estos trofosoítos que se observan de manera un poco más rojiza esa coloración permite que se observe pues de un color más rojizo cada uno de estos trofosoítos y aquí esto era lo que les decía hace un momento de la aspiración del acceso hepático ustedes me dirán pero bueno como si tú me estás hablando a mí de una amibiasis yo lo que pienso es en diarrea porque eso se va a ir para el hígado eso lo vamos a hablar en un momento lo que es importante que ustedes sepan es que uno de los focos principales a donde estos trofosoítos o esta ameba patógena se va después de estar en intestino grueso es hacia el hígado entonces si vemos un paciente que quizás tenga una hepatomegalia que tenga fiebres moderadas no tan graves que tenga problemas a nivel hepático piense en amibiasis recuerde que una amibiasis no solamente es diarrea moco y sangre también tiene que tomar en consideración pues otros síntomas y otras manifestaciones clínicas acá vemos que le hacen la punción esto no tiene que ser realizado principalmente por un médico no puede ser realizado por cualquier persona y vemos acá un color rojizo un tanto castaño ajá aquí es a donde llegamos a las complicaciones de la pues la ameba patógena podemos observar desde una hemorragia una hemorragia a nivel del intestino grueso una inclusive apendicitis esto me pareció muy curioso porque la persona puede tener apendicitis una ameboma es aquí también a donde hago otra salvedad porque los amebomas pueden parecer un adenocarcinoma entonces ojo con esto no todo lo que sea un engrosamiento del intestino grueso se debe decir ah no eso es un adenocarcinoma no puede ser simplemente un ameboma claro es una complicación de la amibiasis pero no lo van a confundir con con un carcinoma por otro lado podemos observar una amibiasis cutis la perforación es importantísimo conocer que la perforación es uno de los principales causantes de muerte recordando que la amibiasis es la cuarta la principal causa de muerte es la cuarta causa de muerte por lo menos acá en Venezuela y es la tercera causa de morbilidad y la importancia radica en que nosotros muchas veces no podemos ver un paciente que tenga amibiasis o no lo podemos reconocer tan fácilmente ¿por qué no le reconocemos tan fácilmente? porque el 10% nada más presentan síntomas y el 90% de los pacientes no los presentan entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes con la chispa de hacer un diagnóstico pero ¿cómo hago el diagnóstico? tengo primero que buscar la ameba pero ¿dónde la busco? no puedo simplemente limitarme a decir ah no estoy viendo un trofosoíto con un núcleo central y con una cromatina como les explicaba en el primer video con una cromatina realmente uniforme y ah no ya eso es una entamodestolítica no hay que hacer un diagnóstico diferencial no solamente por la morfología como les comenté sobre entamodadisparo entamodamoskoski no también hay que hacerlo desde el punto de vista de los signos y síntomas ¿por qué? porque el paciente puede presentar diarrea, moco y sangre pero no toda diarrea, moco y sangre solamente por entamoeba puede ser ocasionado bien sea por una bacteria como chigela salmonella yersinia o también puede ser pues ocasionada por otros parásitos como por ejemplo una giardia giardialamblia o por un valantidium col entonces eso siempre tienen que tenerlo muy presente y las otras vendrían siendo pues la ruptura 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 o rotura de un absceso hepático en la cavidad peritoneal rotura en estómago rotura en espacio subdiafragmático en pericardio en paréntema pulmonar y en pleura ¿por qué les hago la salvedad acá en las roturas? porque únicamente no se va a ir a nivel de intestino grueso la meba no, ella puede emigrar también a dónde a hígado principalmente ocasionando abscesos hepáticos que era lo que veíamos hace un poco la aspiración pero puede estar también a nivel de estómago pero principalmente se va es al pulmón corazón y cerebro entonces hay que tener bien en consideración todos estos aspectos que único y exclusivamente la amibiasis no va a estar limitada al intestino grueso y bueno amigos creo que con esto termino el video de hoy muchísimas gracias por haberme visto espero que puedan darle me gusta al video si les gustó obviamente y bueno que puedan compartirlo y gracias por verme y gracias por ver el video y gracias por ver el video